Ave de otro tiempo Estaba todavía a la vera de tu vía Estabas lejos ya Me oirías nunca Y te cantaba Y te cantaba Y no me escuchabas Y te lloraba Y te lloraba Y no me compadecías ¿Cómo compadecerme? Nunca di tu medida He de consolarme Aún en la peor pérdida Algo se gana Allí gran fuerza Surgió bravura Desde el núcleo de mi entraña De origen tímido Me volví por ti Por ti un inmigrante Era oscuro mi cielo Era negro el océano Con el empuje recio De mi centro tímido Agarré mis restos Y en una improvisada mochila de trapos Hallé mi salida Me hice inmigrante Me hice inmigrante Busqué suelos verdes Otros colores Aún en la derrota Me alimentaste En ti mi fuerza En ti mi fuerza Para volverme inmigrante Muy bien podría Armarme de odio Me armé de motivo Y busqué otra tierra Donde aunque mi centro llorara Se resignaría Desde allá No te vería No me quedó odio Me quedó motivo Solo tengo apuro De ver hacia arriba Para ver las aves Que buscan destino Empecé de nuevo Recogí las rocas Que arrojabas Golpeando mi cariño Y levanté un muro Aún perdiendo todo Algo siempre se gana Ya veo hacia arriba No me quedó odio Me quedó motivo Aunque todavía De vez en cuando Entre las piedras De esta nueva tierra Arrojo un deseo Por ti volvería De vez en cuando Recostado boca arriba Veo las nubes moverse Como en ellas fuera Fuera en ellas a ti O ellas te traerían Y las sienes Pulsan todavía Y de vez en cuando Se me da un recuerdo Adiós ave Fuimos eso Aves de otro tiempo Aves de otro tiempo Aves de otro tiempo Fue Aves de otro corazón Los Aves Fue